El club de fútbol Reuria tiene al guardameta Sub-23 que andaba buscando como complemento para Edgar Badía y en sustitución del veterano Rubén Pérez. El elegido es Aitor Embela, un portero de 19 años, procedente del juvenil del Málaga y de enorme proyección. Nacido en Figueras en 1996 y vecino de Segorbe, Embela estuvo convocado en la última Copa de África como absoluto con Guinea Ecuatorial, el país donde nació su abuelo paterno y por el que se decantó como internacional. No llegó a jugar ningún partido ante la consolidación bajo palos de Felipe Obono. Debutó, eso sí, el pasado 26 de marzo de este año en un amistoso contra Egipto que venció por 0-2. En 2011 llegó a estar convocado también en la selección española Sub-16 para un entrenamiento. Embela se formó en las categorías inferiores de la altura y del Villarreal y llegó al Málaga en 2013. A pesar de encontrarse en un club de primera división, el ambicioso proyecto del Reus y el contrato de dos temporadas con opción a una tercera le han convencido para enrolarse en el club de la capital del Weisskamp. Aitor Embela es hijo de José Manuel Embela, también internacional por Guinea Ecuatorial y el jugador del Nastic de Tarragona desde 1996 al 98, entre otros equipos. Esta última campaña ha ejercido como director técnico de la Academia de Fútbol Mogreb de Tetuán, en Marruecos. Con su llegada ya son cinco las incorporaciones que el club de fútbol Reus ha cerrado tras las defensas de Edu Benito, que venía del Sporting de Gijón B, y Ángel Martínez del Español B. El media punta David Izaró, que viene de Hospitalet, y el delantero Fernando Rodríguez, del Hércules. Ahora mismo faltaría por completar la plantilla rojinegra un centrocampista de corte defensivo y otro media punta, según especificó el director deportivo del club de fútbol Reus, Sergi Parés, la pasada semana.